¿Cómo estamos gente? Soy Kiri y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión pues venimos con una grandísima victoria sobre el clan Blayden Warrior como pueden observar 59 sobre 47 y pues hoy veremos unos grandísimos ataques grandes pues lo que son con Valkirias y también hoy verán un ataque pues con unos lanzarrocas en lo que será en el castillo y pues nada más antes de pasar a los ataques quisiera darle las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal ya somos pues lo que somos 60 suscriptores de verdad muchísimas gracias y saben que ayuda mucho si comparten el video dan like y también lo comentan y pues si están en algún otro clan pues si mencionan el canal en su clan y de verdad muchísimas gracias y pues no los enrollo más y pasamos a ver estos grandísimos ataques y comenzamos con un grandísimo ataque de nuestro compañero Carrick pues atacando esta aldea que esta aldea suele ser muy popular lo que es pues en internet y muchos videos ya que pues como pueden ver tiene sus valles tan terrestres cubre su ayuntamiento en lo que sería el centro y todas sus demás defensas pues lo que sería por toda la orilla para pues que el ayuntamiento quede muy protegido y pues lo que son las tropas reciba mucho daño por lo que son la parte por fuera pasamos a ver este gran ataque y vemos que nuestro compañero Carrick pues comienza por la parte de abajo lleva pues lo que son 13 valquirias seguramente 3 golem pues 2 curaciones y una rabia vemos que comienza el ataque pues lanzó esos terremotos ahora lanza pues lo que sería ese golem lanza el siguiente golem con la reina por detrás y pues vemos que está limpiando lo que sería toda esa zona para pues posteriormente lanzar al valquiria es muy difícil lo que sería si no sabes atacar esta aldea pues lo que serán todas las tropas se desvían y reciben muchísimo muchísimo daño como vemos ahora ese golem está recibiendo muchísimo daño al dragón esas valquirias entran directamente a ese centro y están pues prácticamente destrozando esta aldea van ahí pues esos esos mini golem recibiendo daño de esa tesla no han podido pues no ha podido hacerle mucho a esa tesla vemos que hay muchísimas muchísimas valquirias con vida el rey a tope la reina pues con toda su vida vemos que hay un mini golem distrayendo pues es un grandísimo ataque nuestro compañero Carrick y de verdad sirve mucho porque esta aldea es muy común en lo que son las guerras y pues como pueden ver sirve de mucho para que tú lleves una base de cómo también lograr hacer pleno pues a esta aldea tan común de lo que sería de lo que sería en guerras grandísimo ataque de nuestro compañero Carrick y pasamos con nuestro siguiente ataque nuestro compañero Luciano es el siguiente y pues vemos aquí un curioso ataque 7 sanadoras 10 valquirias y pues con unos lanzarrocas en ese castillo verás ahora como pues divide el ataque en lo que sería 3 casi 4 fases ya que pues ataca por todos los lados esta aldea y es un grandísimo ataque que es muy 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 bueno para verlo y pues ahora verás como saca ahí ese castillo y vemos que sale pues un baby dragón y un dragón al nivel 5 lanza ahí pues lo que sería ya la reina junto con esa sanadora se quita ese castillo y pues ahora vemos como como divide los demás las demás fases de este ataque vemos ahí esta reina limpiando pues lo que serían esas defensas cae ahora ahora lanza y ese mago para ayudar un poco a que la reina no se desvíe que vaya por por donde él quiere que es y quiere que acabe junto con ese rey vemos ahí un mago apoyando a la limpieza ahora pues usa su habilidad y ahora veremos como como divide como podemos ver comienza con la segunda fase de este ataque lanzando ahí ese castillo que lleva uno lanza roca que ahora acaba con la reina ya ha acabado con el rey y vemos que tiene 10 valquirias y ese rey que aún no lo lanza vemos que ahora que lanza el rey acompañado de esos magos veo que está limpiando la parte superior también y pues como pueden ver es un un ataque con casi cuatro fases vemos hay que lanza esas valquirias ya ahora con con la reina ese rey pues ya ha usado la habilidad vemos como acelera y todas las valquirias y vemos como destroza prácticamente esta aldea en nada y un ataque muy muy bonito de ver gran ataque nuestro compañero luciano y un gran 100% es una combinación fue el que gusta mucho ver y de verdad si es muy útil en guerra y pasamos con nuestro siguiente gran ataque si te gustó el primer ataque nuestro compañero luciano dirás de estar repitiendo no este es otro pero como podemos ver las mismas tropas siete sanadoras de valquiria lanzarrocas en lo que sería el castillo y pues vemos como como destroza ahora esta aldea que que de verdad es una una pasada ver estos ataques de nuestro compañero luciano un gran plenero lo vuelvo a repetir pero de verdad es una pasada ver los ataques de nuestro compañero vemos que lanza y ese coingo ya y se está quitando lo que sería el castillo pues vean vean como lanza y esas lo que serían esas arqueras no tendrá necesidad de lanzar un ataque por por lo que sería el lado izquierdo para quitarse todas esas estructuras vemos como está destrozando ya con la reina la acelera y usa la habilidad porque si no moriría las sanadoras no no lograron entrar a lo que sería la rabia justo para no poder utilizar la habilidad vemos como esa arquera ha limpiado lo que sería toda la parte izquierda ahora lanza y pues los lanzarrocas para que destrocen esa reina lo que sería esa orilla vemos que entran en un lanzarrocas la reina ya pues está por el lado izquierdo junto con el rey esperemos a ver dónde lanza la valquiria la lanza y ahora después justamente detrás de la reina esas valquirias pueden han logrado entrar ya que ha limpiado muy bien con esas con lo que serían esas arqueras y esos esbirros que ha logrado tirar por la parte izquierda vemos que ya esas valquirias están en el centro y hay una sanadora pues que que están con la reina ahora también junto con unas valquirias vemos que ha destrozado prácticamente toda la aldea en nada con este ejército pues que está muy muy guapo de verdad y mola mucho usarlo y gran ataque a nuestros compañeros lucianos cien por cien seis estrellas en esta guerra y de verdad gran plenero y para finalizar este vídeo compañero pues nada más aquí un poco distinto verdad al final de este vídeo vamos a lo que sería ver de estar dejando de fondo una repetición de lo que sería en farming ya que pues algunos no saben en qué liga pues estará farmeando pues yo les aconsejo mucho de que farme en lo que sería liga de cristal 3 a liga de cristal 1 de verdad está muy muy bueno el farming ahí y no sé la verdad si en las demás ligas como como estará ya que yo no no he bajado pues de esta liga pero aquí me va muy bien como podrán ver el gran botín y como en búsqueda de oscuro pues para seguir mejorando reyes y pues nada más que decir lo que tendrán aquí en la descripción el link del canal de nuestro líder con sus grandes tutoriales y pues después tendrán también lo que sería pues un vídeo de la guerra que que tuvimos en la primera alianza nuestra cantera que pues ahí verán una gran guerra que la hemos logrado pelear hasta el final pues ustedes verán ahí el resultado y nada más que comentarles de verdad y muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal y pues nos vemos en el próximo vídeo